¡Abre, niño! ¡Juega, juega, juega! Pon cien gramitos de salsa y un buen chorrito de son unas hojitas de cumbia y Latin Rock para ti Anota bien la receta de este cóctel sin igual Hay que agitarlo con gracia y a gozar Con los chocolatinos venga a bailar A bailar, a gozar Verás que rico te sientes Dice la gente que es diferente y especial Con los chocolatinos venga a gozar A bailar, a gozar Verás que rico el ambiente Dice la gente que es diferente y especial Chocolatineado 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 Vente el lunes pa' la negra Que allí te estamos esperando Chocolatineado Chocolatineado Choco, choco, choco Chocolatineado Chocolatineado Chocolatineando 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 Chocolatineand vámonos pa' la negra Vente el lunes pa' la negra ¡Gracias!